que se ha estado dando últimamente como un informe de un detenido, el cual fue detenido en la ciudad de Quito para en realidad cumpla su sanción que estaba dictada. Entonces, como antecedentes tenemos que en la provincia de Pastaza, en la parroquia Puyo, el día 9 de junio del 2015 se procedió a la presión de fragancia del ciudadano Yiquín Vallejo II por el presunto delito de violación a una menor de iniciales JJHA de 12 años de edad. Luego del trámite respectivo salió con medidas sustitutivas en la etapa de juicio, fue sentenciado por Tribunal Penal de Garantías Penales de Pastaza a 29 años, 4 meses. Los trabajos que realizó la policía judicial de esta provincia, el ciudadano Yiquín Vallejo, al conocer la sentencia en fecha 9 de enero del 2017, se dio a la fuga por lo que el personal de la policía judicial de Pastaza procede a efectuar labores de inteligencia para localizarle y capturarle, agotando todas las instancias sin tener resultados positivos. Por lo que la policía judicial de aquí, de esta ciudad, realiza los trámites correspondientes para incluir el lista de los más buscados de la provincia de Pastaza por el delito de violencia de género. Siendo aceptado dicha petición en los resultados de fecha 13 de abril del 2018, fue aprobado por la Comisión Técnica Nacional del Programa de los Más Buscados. Para que tenga conocimiento la ciudad, el detenido, el ciudadano fue hoy detenido el 7 de junio del 2018, a eso de las 18 horas 30, en la ciudad de Quito, en coordinación con el bloque de búsqueda de la policía de la PJ y la policía judicial de Pastaza. Se procede a la localización de los más buscados de la provincia, dando con el fin de Yiquín en la provincia de Pichinche, en Cantón Quito, Parroquia, Carapungo, en las calles Pululagua y Cari Guairazo. Proceden a la detención, haciendo efectivo a la boleta de encarcelamiento vigente, el mismo que fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Archidona, donde cumplirá la pena de 29 años, 4 meses por el delito de violación. Eso es lo que yo les puedo informar acerca de este ciudadano que estaba en la lista de los más buscados de aquí de la provincia de Pastaza. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se le detuvo? Se estuvo realizando las respectivas investigaciones, teníamos ya datos donde se encontraba este ciudadano, por lo que en realidad tuvimos que realizar un seguimiento minucioso y coordinando con la policía judicial de Pichinche, entonces donde trabajaron conjuntamente hasta dar con la localización y proceder a la captura. Coronel, usted habla del bloque de búsqueda. ¿Es un cuerpo especializado de la policía que trabaja con las listas de los más buscados? Sí, señor, eso justamente tenemos a nivel nacional, justamente para que en realidad las personas que entran en el estado de los más buscados a nivel nacional se proceda a dar la información y todo mundo, todas las policías judiciales de todas las provincias tengan conocimiento y se proceda a trabajar porque se tiene la identificación, fotografías y los nombres completos. ¿Este bloque de búsqueda es un...? Un grupo especial que se tiene, una unidad especial que justamente pertenece a la policía judicial a nivel nacional. ¿Se presenta el orriendo de Pastaza? Sí, señor, es orriendo de aquí de Pastaza. ¿Se presenta el orriendo de Pastaza? Igual, para que tengan conocimiento...